Un canto eternal suena en mi ser y dulce es el sonar Aun en la tempestad la roca firme está, pues tú me sostendrás Como he de no cantar tu olor, como dejar de expresar lo asombroso que es tu amor No dejaré de alzar hoy mi voz, pues yo soy amada por el Rey Y por eso yo cantaré Aun en la oscuridad a ti miraré, pues vive el Salvador Contigo estaré y siempre cantaré, pues eres mi susten Como he de no cantar tu olor, como dejar de expresar lo asombroso que es tu amor No dejaré de alzar hoy mi voz, pues yo soy amada por el Rey Y por eso yo cantaré Cantaré Pues yo soy amada por el Rey Y por eso yo cantaré 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 Cantaré